Oh yeah, oh oh, yeah yeah, bye Oh yeah, oh yeah, oh oh, yeah yeah, bye Oh yeah, oh oh, yeah yeah, bye Estas son mis cosas, espósate y apestarás Estarás al ras de mi compás Paso de comprar tu compa, me da fuerza mental Las paranoias como en conta Podré lograr que fluya por mis venas el drenaje Que me aleje del montaje, que entre brevas y carruaje Ya nos joden, en casa del joven se da caña desde temprano Verano azul marcó tu infancia, por eso ahora eres tan infantil Que me das lástima, fatiga de las once, quiero sustancia fantástica Y el científico cívico que dice tiene un grupo Son tres, se desregalo vídeos Mis días están contados a través de ellos, veo vados por todos lados El triste panorama que acompaña a toda España Quiere darnos leña, pero coño, si yo respeto ¿Por qué no me llena? Es tierra piena Que arrolla y risas como cena Empieza la verbena, una de fantasmadas que da pena Cada uno con sus perras por ahí van ¡Qué bomba! Si me hago bailar la bomba mientras beben rock Alcohólico Tronto cuando escribo en el papel entro a mi trance No paro de hacerlo hasta que me canse Pasen y vean el espectáculo Seguir siendo tu cáncer Y no besar tu culo es mi forma de ser Éramos muy tontos, no sabíamos nada de las plantas Flores de la vida Que deja gente conmovida Entre lágrimas sabor botones Por no poder gozar de esas láminas marrones Yo lo compartiré contigo cuando tú me digas Ni más ni menos como primo Si vienes de buenas tienes un amigo Contigo, conmigo El rap es hermandad ya Pacífica madalla de estilos es lo beneficioso Separas el hip hop del archipiélago venoso A veces lo veo todo borroso Será que a nadie le hago caso El fracaso es el que se lo crea ¿Tú qué crees? ¿Acaso está tan fea? Tus ojos lo controlan este sistema Reacciona Antes de que sea tarde relaciona La tierra con el mar Imagina que en realidad somos un mundo Todo es producto de la mierda que nos meten Y no lo sientes Hasta que alguien reviente Y nos cuente el final De toda nuestra gente Esto se muere ¡Suscríbete al canal! Por eso yo te escribo bajo sombras Por eso tú te asombras Te escloma en la libreta y sale esto así de puro Me esfumo Estoy nervioso cuando pienso Más padezco y se evapora cuando fumo Ayer jugaba al escondite y hoy Pero bueno, tú fumas No cojo el rumbo de mi vida de ninguna forma Y tú vas y me estorbas Tanta mierda que me clavas Muchos portan babama Son bichos que no lavan Y es que mi alma no es la esclava De este sucio coordinador ¿Dónde voy? Aquí estoy y es la contestación A crueles actos Juzgados por seres putrefactos Intacto en el acto Al ver a los Pokémon en realidad Pero como ellos cometen animaladas ¿Qué más da si no me das na? No hay más que hablar de nada Y hasta drenada La rima envenenada Nada hace mis dagas No me digas más Va Yo miento y lo presiento Molesta pues lo siento Lo cierto es que algunas veces me da Por alargar lo que te cuento Esas mierdas son la causa del desprecio Don respeto Que dice que respeta Pero luego no respeta Por eso es salir voz entrecortada Por eso hablar yo y Dios Si me da la gana Esto es para mí No si esto es para mí El surgir de hojas negras Antes de dormir Horripilante ese espectro Suena como un vivir Siempre quedará La gente atenta Al latir Del corazón de un mártir Y poder partir de aquí Será la vieja esperanza Matanza tras matanza Seguirá sin cumplirse Más se clava como lanza Y te lanza entre pensar espantanoso Volco retazos de minucitado Ánimo en pompos camino Y los bambinos Hablan entre bambalinas Granuló Paso de cosas del pantano A mí ya no Por lo menos no Entre los páramos Con feeling como aftersafe La saliva quema Como el salfumán Son buitres o albatros Superhuman MC Contra las hordas De lameculos Desprecio vuestro mundo Inoculo linfocitos Pídense Cómo llevar en el clan De un piercing El lifting De víctimas Que acaban degolladas Como Stephen King Veo resplandores por aquí Como Pablo Escobar Tenía el control en Cali Si aperta Mi viejo me echara de casa Y esta que detesta Lo mío es escribir Pa' molestar Amonestar Con el joven molestar La obsucio Que fecunda ya 3, 2, 1 ¡Cómetela! 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 ¡Cómetela!